A continuación vamos con los nuevos audios de Piqué con nuevos temas muy controversiales encima de la mesa lo vamos a analizar a continuación, vamos a ello Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol Vamos con la última hora del Barcelona, vamos con la primera noticia, vamos a ver cómo Piqué intentó a través de Rubiales que le tocara un grupo fácil a la Andorra, el equipo del que es máximo responsable Continúan las filtraciones sobre las conversaciones entre Luis Rubiales y Gerard Piqué El confidencial ofreció más audios en la tarde de este miércoles, en el caso que el propio medio ha denominado como Supercopa Falls El origen de esta trama recae en la comisión de Cosmos por la celebración del torneo en Arabia Saudí Pero esta vez el jugador del Barcelona intentó que el presidente de la Real Federación Española de Fútbol hiciese algún que otro favor a la hora de configurar los grupos de la segunda división B El Andorra Club que dirige la empresa Cosmos dio el salto desde primera regional catalana a la tercera categoría del fútbol nacional en 2019 El club se hizo con una plaza del Reus que descendió por problemas de impagos pese a que fueron muchos equipos los interesados en ocupar esa vacante Finalmente y por motivo de territorialidad, solo en Andorra y el Hospitalet llegaron al final de una carrera de la que los segundos se retiraron por no querer hacer frente al pago de la deuda que dejaba el Reus Según reveló el citado medio, Piqué se puso en contacto con Rubiales el 16 de julio de 2019 para informarse sobre esa posibilidad Rubí, estaré disponible toda la noche, así que llámame cuando quieras Vale, simplemente una cosa, era para preguntarte por el tema de la plaza de segunda B del Reus que se ve que baja y queda libre Y ha salido un comunicado diciendo que en tres días hay un plazo para intentar comprarla quien quiera, etc. Simplemente para que me expliques un poco cómo va y cómo lo ves, para que me informes un poco de todo, gracias crack Finalmente, la federación se apoyó en el artículo 194 del reglamento Este otorgaba prioridad a los clubes de la misma federación autonómica que el Reus, es decir, la federación catalana Las reclamaciones se sucedieron precisamente con el reglamento en la mano, ya que un equipo no podía ascender a la segunda B sin haber estado en el tercer año anterior, algo que no se dio en el caso de Andorra Ya en 2020, con la reestructuración de la categoría por la pandemia y para dar paso a la primera RFEF y según los audios revelados por El Confidencial, el futbolista del Barça intentó conseguir un grupo asequible para la entidad del Principado Si podéis evitar ponernos en el grupo con los catalanes, mejor, siempre son los demás niveles del cuarto grupo Rubiales alegó que la organización de los grupos respondería a criterios territoriales, a lo que Piqué le replicó Ya me imagino, pero al estar en el fin del mundo, como los de Baleares, me imagino que colocarnos con un grupo u otro no cambia mucho Además, si hacéis subgrupos de 10, lo más normal es que haya 10 catalanes, así que nosotros podríamos salir de ahí e ir a parar a otros subgrupos El presidente de la federación volvió a responder al jugador Lo tengo en cuenta, o sea que a vosotros os da igual ir donde sea, ¿no? Y Piqué incidió nuevamente en la dificultad de los equipos catalanes Cataluña es una región más complicada, por eso te decía que al no estar ni en España, por así decirlo Tengas la libertad de mandarnos a tomar por él Pero la de Rioja, Navarra, Aragón o País Vasco es más aceptable Eso sería la mejor zona para nosotros Seguimos hablando de Piqué y es que hasta el secretario de Estado se ha referido a los audios del Central Culé Sin lugar a dudas, la noticia que más impacto ha tenido en los últimos días Ha sido la intermediación de Piqué con la Federación Española de Fútbol Para llevar la Supercopa de España a Arabia Saudí por el montante de 24 millones de euros El futbolista ha sido objetivo de las críticas y no dudó en defenderse en su canal de Twitch la noche de este lunes Un día después, José Manuel Franco, secretario de Estado para el Deporte y presidente del Consejo Superior de Deportes Dio su opinión sobre el caso y los audios filtrados por el confidencial Me parece poco lógico y ético que un futbolista en activo Y que pertenece a un club que participa en las competiciones nacionales Ejerza también de intermediario Empezó diciendo el mandatario en declaraciones recogidas por Mundo Deportivo Por último, José Manuel Franco, desde el Open Band Sabadell Trofeo Conde de Godó Afirmó que el acuerdo es legal La federación es una entidad privada con competencias públicas delegadas Y está en su derecho de firmar acuerdos con quien estime conveniente No hay aspectos legales, pero es verdad que, desde el punto de vista estético, no es lo más recomendable para el fútbol español Eso es indudable, concluyó Y ya para acabar, vamos a hablar del acuerdo con Qatar descartado Por no estar Gerard Piquet de por medio El confidencial sigue filtrando nuevos audios en sus canales oficiales sobre el acuerdo alcanzado entre Gerard Piquet y Luis Rubiales por la Supercopa de España en Arabia Saudita El citado medio asegura este miércoles 20 de abril que antes de dicho trato hubo un preacuerdo con Qatar como posible destino del torneo español Al parecer tres semanas antes de cerrar el acuerdo con Arabia Saudí, la Real Federación Española de Fútbol cerró un acuerdo para jugar la Supercopa en Doha, Qatar En el precontrato firmado se reflejaba un compromiso de seis temporadas en las que Qatar pagaría 33 millones de euros por edición Eso sí, no incluía ningún tipo de penalización si el Real Madrid y el Barcelona no entraban Algo que sí estaba recogido en el acuerdo con Arabia Saudí que elevaba la cantidad a 40 millones Además, siempre según el citado medio, en el precontrato con Qatar no se exigía el pago de comisiones a ningún intermediario Ya que este acuerdo se cerró sin la intermediación de Gerard Piquet Al parecer Rubiales llegó a estampar el sello de la federación en el precontrato, pero finalmente lo desechó En un nuevo audio filtrado por el confidencial, el central del Barça supuestamente le aconseja al presidente de la federación Seguir con el acuerdo con Arabia Saudí y rechazar la oferta de Qatar Rubi, entiendo perfectamente tu postura, pero piénsalo por un momento Todo el mundo sabe ya, era un rumor que íbamos a Arabia Saudí Si ahora cambias y te vas a otro sitio simplemente por el hecho de que esta gente se ha enterado de esto, lo van a utilizar en tu contra Van a decir que te ibas a ir a Arabia Saudí e ibais a hacer esto y como os han cogido, pues ahora cambiáis de sitio Si puedes conseguir que te den lo mismo que tenéis pactado, que todo el mundo sabía que eran 30 Y estos 30 los repartes al 9010 con el dinero para los clubes que participan Y luego puedes conseguir un sponsor, te digo eh, no sé si lo podemos conseguir, pero al menos lo trabajaría Un sponsor para que te pudiera pagar el dinero que tú tenías previsto ingresar con ese 20% que hablamos Yo lo valoraría porque es que de esta manera demuestras que tú no estabas haciendo nada incorrecto, ¿me entiendes? Y además vas con la misma gente y con el mismo precio Y puedes decir, no, 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 estáis equivocado Esto es mentira, lo que estáis diciendo, por eso que Hosti da una vuelta Rubí tenemos hasta el 8 para hablarlo y lo pensamos, vale, no perdemos nada en eso Le habría dicho Piqué a Rubiales en agosto de 2019 Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol ¡Hasta la próxima!